A la Rioja, ¿cómo le va mi querida? ¿Cómo va? Marisa, Marisa de la Rioja, adelante. Bienvenida, porque somos argentinos. Marisa García, del centro de la Rioja. Ella vive en Buenos Aires hace 8 años, pero es una auténtica riojana. Y más bella, y más bella. ¿Qué va a preparar mi vida? Un cabrito relleno, sí, relleno con papas salteadas y unos tomatitos asados. ¡Qué rico, qué rico! ¿Y lo tiene el cabrito o lo tenemos que ir a buscar? Lo tenemos, lo tenemos. Sí, sí, igual si lo podemos buscar, lo buscamos en Chepes. Que venga, que venga. Chepes, muy bueno, Fabrito. Muy bueno, muy bueno. Y esto es, ahí está, lo tiene. Ahí lo tenemos. Vamos por el relleno primero. Sí, señora. ¿Aca qué tratamiento le hizo el cabrito? Nada. Le falta como la cabeza. Le falta todo, nada, se deshuesó, se deshuesó, se limpió. Lo que se recomienda con este. ¿Qué recomienda? A la señora de la casa, este, que, como si, va a tener, van a quedar partes más finas. Sí. Que saquemos de las partes más gruesitas que tiene, ¿ves? Para engrosarlas más finas. Claro, entonces vamos tapando. La parte de las cosichitas queda finita. Claro, queda finita. Entonces sacamos de acá, que tiene más carne, y acomodamos acá. Bien. Y queda todo después para que tenga una cocción pareja también. Y la idea es hacer un arrollado. Exactamente. Es una maravilla, ¿eh? Este, ve increíble, Carla. Lo viste terminado ahí todo doradito. Ah, ahí está terminado. Espectacular, crispy. Fenómeno. Esta es la carne. La carne. Hay que rellenarla. Exacto. Y para eso tiene que hacer el relleno. Vamos a decir. Vamos a poner limo. Vale, lo que tenés en tu casa. Sí. Súper simple. Yo aquí comateca, ya me gusta comateca, ¿eh? Es buenísimo. Para que no se queme, acequita de oliva. Bien. También, de los cebollos. Mezcla. Y hay muy bueno en La Rioja, ¿eh? Claro, por eso. Qué lindo conocer el producto de cada provincia. Saber qué es lo que hay en cada lugar. Está bueno. Para cuando viajas, podés ir probando estas cosas. Claro. Bueno, mojón. Sí. Está bueno hacer los gruesos para que se note después en el relleno. Cabrito. Y cebolla. ¡Rico, mal! Bien. Le podés poner un ajito también. Natural, rico. A mí me gusta el ajito. Bueno, le ponemos. Sí. Cuando vos compras el cabrito, podés pedirles ahí mismo que te lo deshueve. ¿Le pedís? Sí. ¿Le pedís? ¿Le pedís? Si no tenés ni idea, te volvés loda. Claro. Sí, 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 sí. ¿Estás el burrito? Ahí te pasamos. De mano en mano no la pasa. No, de mano en mano no te la puedo pasar. Ah, me parece bárbaro. A mí sí, porque yo no tengo esa. No, tenga cuidado, que después si... No, no, no. Dale, pero no, y... ¿Le cae la tormenta? Sí. Marisa, ¿eso es típico de la reja? Típico, sí. Hacerlo de ese modo y hacerlo, este... No sé, la receta de mi abuela, sí, a la olla, estofado, es barro de horno. Con esto mismo, se le dan las piezas y vas agregando... Condimentás también. Bien. Voy a agregar vino, torrontés, también, para desglasar un poquito. Qué rico. Ahí va a venir un espacio, ¿eh? Solo verdurita va a ser el rejeno. En este sí, podés ponerle a este también aceitunas, también. Hablando de buenas aceitunas en la rioza. Exacto. Bien. Me comentaron que me acaban de decir que Ramón Díaz está en la concentración de River, está viendo justamente la preparación. Mirá vos, mirá, Ramón. ¿Tenés algo lindo para el rio? A ver si le... Carla, Carla. ¿Algo frío? Nada, nada. Ni fuga, ni fuga, ni fuga, nada. Ni fuga, ni fuga, nada. Qué rico. Qué rico. ¿Ese? ¿Estás listo ese? Sí. Son dos segundos con la cuesta. Llego por y de la copa. Y con lo que tenés en tu casa. Bien. Pero puro sabor, ¿eh? Puro sabor, natural, rico, rico y con el perfume del aceite de oliva riojano. El profumo. Y el perfume también del torronté riojano, ¿eh? El profumo. Exacto. Bien. El cabrito. El cabrito. ¿Cuáles son los condimentos que más te usan en la rioja? Ah, bueno, los típicos, esos que tenemos acá, pimentón, laurel, este, sí. Acá le vamos a, bueno, pimienta. Sí. Le vamos a poner también este romero. Me gusta romerito, cabrón. Me gusta esa variedad, la del romero. 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 Nos encanta cómo habla, Marisa. Me encanta su tonadita, mi amor. ¿Hace cuánto que estás acá? Diciste que Carla te dijo al principio. Ocho años. Ocho años. ¿Y cómo empezaste a cocinar? Me gustaba, no sé, calculo que chica, metes mano ahí en la cocina y te quieren matar. Pero una madre, una abuela, como guía. Mi abuela más que mi madre. Mi madre más tranquila en la cocina, sí. Bueno. Y bueno, nada, después de un poquito. Sí. Y nada, me gusta, me gusta mucho. Qué bueno. Sí, 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 sí. Nos gusta que se saca. Bueno, gracias. ¿Puedes poner? Vamos. Sí. Sí. ¿El ajo ese quedó afuera? No, no, le puse. Ah, le puso. Le puse que no quede afuera el ajo. Ahora le podemos poner también acá. Sí. A vos que te gustó mucho. A mí que me encanta. Gracias, gracias. Mucho ajo. Mucho, mucho. Sal, pimienta. Sí, romero. Romero. Así esto. Sí, lo que tengas. Bien. Sí, sí, sí. Bueno. Y es el salteado de pimiento. ¿Qué necesitas? ¿Una espátula, algo? No, no, no. Es rico, ¿eh? Lo ponemos, sí, tranquilo. Es rico, se está viendo eso. Sí, es que rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué me va bien? ¿Qué me va bien? Es espectacular, ¿eh? Caramba. Lo que hacemos acá es tratar de no llevarlo hasta el último porque ahora lo tenemos que enrolar y se va a empezar a salir también, claro. Entonces... O sea, que sectoriza el relleno en una punta. Exacto. Sí, de la mitad hasta la mitad estamos bien. Bien. Es rico este relleno, por favor. ¡Por Dios, Ximena! Y es con lo que tenés. O sea... Claro, con lo que tenés. Tiene lo que es el que está listo. Si no, no te das cuenta cómo va a quedar. ¿Me da un peneo? Dale. Toma conciencia de lo que es. Corto, corto un pedazo. ¿Cómo es, Juanos? Hay que tomar conciencia de semejante resultado. Es un cañón. Es un cañón. Es esto, ¿eh? Voy a cortar un pedacito acá. Un cañón de sabor. Mirá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me la moré! ¡Me la moré! ¡Micular! I love you. He visto rayado, ¿eh? ¡Doradizo por afuera! No puede ser esto, ¿eh? ¡Qué espectacular! Ahora el rayito se viene para acá, ¿eh? ¿Cuálito? ¿Qué puede ser? ¡Dáme un impulso! Pero venga. ¡A mí me dais! ¡Pero qué impulso, Miguel! ¡Controla tus impulsos! La verdad que vi cortado, como lo cortó y... ¿Sí? ¿Vale bailar? Bueno, la señorita me parecía como que la había visto... ¡No, yo aquí! Poneme una cumbita, dale. Poneme una cumbita, dale. ¡Esta! Cámbiame la música, dale. Que la ruta 40 también se... La ruta 40 también se... La ruta 40. 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 Sí, que baila. La ruta 40. Ahí, Juanito, se va. Dale, Solejo. Compartir un brazo. Dale, dale. ¡Vamos, la ruta 40! ¡Saluda a todos, la rioja! ¡Qué lindo de la fan que tiene! ¡Refesto! Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar. ¡Ya está! ¡Volver a ti! ¡Ay, que jugante está muy bien! ¡No! ¡Tengo en tu lado! ¡Y ahora tú! ¡Tingue, tingue, tingue! ¡Ya está! ¡La obra de arte! ¡Le mando un beso a la gente de la rioja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te sentiste bien o algo bien? ¡Divino, divino! Sí, unas clases después puedes tomar. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Doya Marisa, querida! ¡Habrá cómo lo empueve, cómo lo arrolla! ¡Exactamente! Bueno, dijimos que el selleno hasta la mitad. Sí. ¡Listo! Ahora, levantamos. Sí. Y doblamos, que toque. Si la verdura del selleno se va tapando, con los deditos... ¡Lo vas a mezclar! ¡Lo vas a mezclar! ¡Lo vas a mezclar! ¡Lo vas a mezclar! ¡Listo! Acá, esto se pega a la carne, entonces, sale selleno. Con los deditos. ¡Qué bonito, eh! Dale. Es larguito. Está largo. Vamos, otro. Mete y vamos otra. Bien. Un chivito absolutamente deshuesado. ¡Exacto! Como bien indicó Marisa, las partes más placas están llenas o rellenas con otras partes del mismo chivito. ¡Bien! ¡Exacto! Un gran cañón. ¿Esto lo cerramos para adentro? Adentro. ¡Bien! Sí, metemos las dos casas adentro. ¡Perfecto! ¡Bien! Y ahora lo vas a abridar, ¿no es cierto? ¡Lo... sí! ¡Exactamente! Lo va a bañar, lo va a atar. ¡Exactamente! Muy fácil, para que las señales no se compliquen. ¡No! No quiere complicar. ¡No, no se quiere complicar! ¡Ah! Tenés los hilos cortados. ¡Dale! ¡Este es mejor! ¡Directamente! ¡Vale los hilos! ¡Bien! ¡Vamos al centro! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Qué rico que es eso! Yo te digo que aparte lo abrí y se ve que queda húmedo adentro. No se secó para nada. ¡No, buenísimo! ¡Esto es espectacular! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Casó! Y se puede hacer al horno, ¿no? Si no te puedo parir. ¿Se puede hacer al horno, lo puedes hacer, sí. Bien. El sofado, como te decía. El sofado, ¿cómo lo hace la mamá? La abuela. O la abuela. La abuela. La abuela, la abuela. La abuela. La abuela Coca. Un beso para la abuela Coca. Abuelita Coca. Bien. Me gusta el delantal que tiene Marisa. ¿Vale? ¿Vale? Este es el galo de mamá. Ay, esta yo sabía que venía una madre. Claro, siempre. Muy lindo este delantal, ¿eh? ¿Mi mamá cómo se llama? Marta. Marta, Marta y Coca. Claro. ¡Ah! ¡Mira la abuela! ¡Es una diosa! ¡Mira la abuela! ¡Mira la abuela! ¿Qué le escucha ese tema y vaya? Es que me pone así en un... ¿Le flamé el delantal? Sí. Ahí ya. Vamos conmé. Un último acá. Bravo. Varios nuditos, como para que no se abra. Para que no se flabra. En mi lado le hice moñito. Se ríe. Pero... Esto está bárbaro para la fiesta, como dicen por acá. Esta semana, cara. Imaginate, porque ya se viene... Ya estamos. Ya estamos. ¿Qué falta? Ahora vamos con el vizeltole. Falta. Claro, es lo mismo. Nada más para la fiesta. Así nomás. Ahora, este estandarte de la gastronomía, de la ruta 40, usted lo va a cocinar en la parrilla. En este caso. Pero no en cualquier parrilla. Fíjese en cuál. En la Bram Metal, que es fabulosa. Usted la puede transportar por todos lados, en su casa, porque se acomoda y no le pide demasiado lugar. Aparte, tiene encendidos por separado, cinco encendidos distintos. Tiene ahí, fíjese, un relojito que le marca la temperatura, porque cuando le baja la tapa, la parrilla se convierte en un efecto de horno. Claro. Es una maravilla. Está hecha con los mejores metales. Es justamente la Bram Metal. Esta parrilla revolucionó las parrillas. Es realmente impresionante. Bram Metal, única parrilla a gas adaptada a las costumbres argentinas. Es una barbaridad. Podés cocinar absolutamente lo que quieras. Este chivito arrollado, o lo que vos te propongas, en la felicidad y en el confort del patiocito, o si no, la pones ahí en el balcón, porque es con gas de garrafa, es fabulosa. Yo le propongo una cosa a mi niña, ir en una pequeña pausa. Cortita, cortita, cortita. Y en el próximo bloque usted va a ver cómo lo termina y de qué se trata esa telilla que Marisa le está poniendo arriba. Ahora me dijiste que nos vamos a la pausa, ahora que querés quedar, bueno, nos quedamos. ¿Quedamos? Porque si con todo. Póngalo, póngalo, póngalo. Póngalo, póngalo. Póngalo, póngalo. Póngalo. Tapar esto, es un sabor claro, increíble. Es un sabor del mismo animal, ¿eh? Sí, exactamente. Es el redaño, la crepín. Sí, hay carnicero, que cuando lo deshuece nos deje esto, porque nos deje la creciente. Claro, mire, píjense lo que es, es un manto 100% de grasa, parece un trapito. Es un trapito viejo de grasa, pero riquísimo. Esto tiene un sabor fenomenal. Eso para hacer la pamplona es un golazo. Y obviamente que el calor lo derrite, y de esa manera queda crocante y le transmite el saborcito. Muy bueno, lo estiramos. Queda impresionante. Es delicioso. Yo ahora voy a sacar el que está en la parrilla, acá la tira, podemos cortarlo, podemos comer, por supuesto, a probar. Y le hago lugar a este nuevo que va a venir ahora. Ahí va, me ayuda la genial Marina. Marina, mira cómo queda ese matambrón. Marisa, hola, fabuloso. Hola, piso, ¿verdad? Es muy maravillosa, Marisa, pero me salió impresionante. ¿Listo? Para la parrilla. Bueno, llévelo o le pido un pepe. No, 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 no. Que es bastante, bastante importante. Muy bueno queda, ¿eh? Llévelo, Marina, vaya poniéndolo. Le cortamos una porción, que no es que sea chico. Le cortamos una porción y se hace porciones abundantes que está acá. Bárbara. ¿Cómo se pone esto? Esto lo acompañamos con unas papas. ¿Papitas? Papas blanqueadas. Ajá. ¿Cascadas? Nada, de cubeteada, de dos por dos, de nada. ¿Acomodé? Sí, casca. Sí, acá tenemos la papa. Bien, la vamos a ver. Sí. Bueno, con un pochillo más chico, clavamos. Sí. Levantamos. Y la va a cortar así. Clavar y romper. Exacto. Listo. Cascadas. Pero esas papas están muy buenas. Estas, estas, las llevamos y las blanqueamos en agua con sal. Un poquito de vinagre, si querés, para que no se te pase. Eso está bueno. Exacto. Bueno, las tenemos aquí. Sí. ¿Vamos? ¿Y las saltamos? Sí. Perfecto. El managuito. Saliva de la tioja. Esto. Sí, no voy a ir de otra manera. ¿Alguna llanita querés? Sí. Exacto, acá, perfecto. Bien. Tomito de nuevo. Hay ajito para que no se vea. No se me salpique, mi vida, por Dios. No, ajito. Sí. Aquí, ¿eh? Le ponen la foracia, Marisa. Muy bueno. Qué rico, ¿eh? Muy bueno. Porque si alrededor de los chivitos vos lo podés comer calentito, recién salido de la Brand Metal, o si no, tiblicito también, ¿eh? Sí, muy bueno. Ahora te digo, hasta llevarlo al máximo lo podés comer hasta temperatura ambiente, como si fuera un tiempo de arrollado. Porque usted no para de pensar en el 24 de diciembre, en el 24 de diciembre, en el 24 de diciembre. Preparando con el fin de año. ¿Va a cocinar calito este año? Sí, señor. Sí. Y acompañado con esas papitas salteadas. Que están buenísimas. Con azul chomero. Qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico. Qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico. Qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico.